Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista de Venevisión. El día de hoy nos acompaña Juan Miguel Mateus. Él es candidato a diputado por el Estado Carabobo por la Unidad, por el voto lista. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias, Elianta, por la invitación. Muchos temas que abordar el día de hoy. Queremos comenzar, por supuesto, por el tema electoral, ya que recientemente, la semana pasada, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Luis Almagro, al igual que la conferencia espicopal venezolana, mostraron preocupación. De hecho, el secretario general de la ONU envió una carta abierta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, diciendo que no estaban dadas las condiciones en el país para que se den unas elecciones transparentes. Bueno, son dos temas... es un tema muy importante, dos perspectivas del mismo problema. En primer lugar, el de Almagro, por supuesto, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, que tiene que salvaguardar la dignidad de un proceso electoral tan importante como este en el contexto. De una crisis política sin precedente en Venezuela, que además afecta a la región. Y por otro lado, la voz autorizada de los pastores de la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal, que también eleva su voz, una voz moral, una voz que impacta la conciencia de los venezolanos, para fomentar a la participación, pero también para fomentar a la responsabilidad de quienes tienen que llevar adelante desde el Estado el proceso. Yo creo que es muy importante entender que tanto Almagro como la Conferencia Episcopal venezolana ponen el dedo en el punto central. No se trata de unas meras elecciones, no se trata de un cumplimiento de un cronograma electoral, sino que se trata de la válvula de escape a una gran crisis, una crisis económica, una crisis política, una crisis social y moral, que los venezolanos debemos resolver en el marco de la Constitución, y eso es lo que no entiende el gobierno. Porque cuando Nicolás Maduro dice que va a ganar como sea las elecciones, cuando Nicolás Maduro dice que no va a entregar la Asamblea Nacional, cuando Tibisay Lucena dice que nosotros en la oposición no queremos reconocer los resultados electorales, por supuesto que quiere fomentar la abstención entre nosotros, entre ese gran pueblo que ya quiere cambio, quieren endurecer el discurso frente al chavismo, pero eso significa que no están leyendo el país, que no entienden que este país ya cambió, que no entienden que el 6 de diciembre es, quiero repetir la expresión, una válvula de escape ante esta gran crisis. Si ellos no logran crear las condiciones para que el 6 de diciembre sea una gran crisis, ellos son responsables, porque ya lo han sido y lo siguen siendo, de la gran olla de presión que hoy es Venezuela. Ahora, tras esta posición de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario Luis Almagro, ¿qué está haciendo la mesa de la Unidad Democrática para garantizar además que el proceso se lleve y que exista participación? Porque uno de los puntos que hay, o que se plantea, es que se está creando una matriz de opinión para generar abstención y que la gente no salga a votar por no confiar en el intelectual. La mesa de la Unidad Democrática ha denunciado todo lo que ha sido expuesto por Luis Almagro, secretario general de la OEA, y también por la Conferencia Episcopal. No se trata de realidades nuevas, no se trata de realidades electorales que hubiesen sido inadvertidas por la mesa, sino que la mesa, con todos sus partidos, dentro del esquema unitario, ha adelantado todas esas denuncias, pero ha habido oídos sordos de parte del CNE, de parte del oficialismo. Sí es importante notar, hacer entender que estas medidas, perdón, que estas circunstancias en las cuales Tibisay Lucena y el régimen pretenden precisamente fomentar la desconfianza en el sistema electoral nos tienen que llevar a nosotros a mucha claridad. Y nosotros le hemos dicho al pueblo de Venezuela que nosotros no lo invitamos a que confíe en Tibisay Lucena, que nosotros no lo invitamos a que confíe en un CNE que por supuesto que está parcializado. Nosotros lo que le hemos dicho al pueblo de Venezuela es que tiene que confiar en sus propias fuerzas para cambiar, y si nosotros logramos, como va a ocurrir, que venga una avalancha de votos, que el quiebre del consentimiento con el régimen, con el gobierno, se manifieste en un gran caudal de votos, no habrá Tibisay Lucena, no habrá ventajismo que pueda detener el cambio que viene el 6 de diciembre, y es el pueblo de Venezuela erguido, que se abre caminos hacia una nueva dignidad. Usted va para el voto lista del Estado Carabobo. Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se puede legislar a favor de la entidad carabobeña? Bueno, Carabobo es un Estado que tradicionalmente ha sido pionero en dos aspectos, fundamentalmente, en la descentralización y en el parque industrial. Yo he propuesto que en Carabobo, que para Carabobo, pero también para toda Venezuela, legislemos en una ley de promoción de la inversión industrial, eso fortalecería al Estado Carabobo, no solamente como Estado pionero industrial, sino toda la región central y todo el aparato productivo nacional. También hemos planteado una ley de reversión de competencias de gobernadores y alcaldes. Hoy la descentralización no existe, hoy la descentralización es una quimera. El gobierno sistemáticamente ha venido destruyendo el Estado Federal, lo ha ido sustituyendo por el Estado Comunal, ha ido vaciando de competencias a los gobernadores y a los alcaldes y también sus cuerpos legisladores, y por eso nosotros creemos que es importante una ley que nos permita descentralizar el poder político para que vuelva la calidad de vida, para que vuelva la posibilidad de controlar a esos gobernantes. Pero quizás mi propuesta más importante tiene que ver con el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos una Asamblea Nacional que ha sido secuestrada por la mayoría oficialista, y eso es en parte por el temperamento del señor que ejerce la presidencia de la Asamblea, pero también por la poca naturaleza democrática del Reglamento Interior y de Justicia. Yo estoy adelantando de una vez un nuevo Reglamento Interior y de Justicia que permita algunas bases para un funcionamiento democrático de la Asamblea, que permita que la Asamblea sea un foco de irradiación democrática a los demás poderes públicos, y creo que eso es algo que los venezolanos están esperando y algo a lo cual los venezolanos apuestan y van a apostar este 6 de diciembre cuando salgamos a votar todos por la manito de la unidad, abajo y a la izquierda, sin ninguna confusión. Se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿por qué el caraboveño lo tendría a usted como una alternativa? Bueno, la alternativa es el cambio. Tenemos en Carabobo una serie de diputados del oficialismo que han sido diputados por 15 años, 3 períodos, y que son candidatos de Nicolás Maduro, que son subordinados de Diosdado Cabello y que no representan sino el pasado. Nosotros representamos el futuro y nosotros estamos acompañando a nuestra gente en los sufrimientos más elementales. En Carabobo hay hambre, en Carabobo hay sufrimiento porque el dinero no alcanza, en Carabobo hay miedo por el AMPA, y todo eso se puede revertir en un clima de unidad, de reconciliación, que es lo que nosotros vamos a plantear como programa en la Asamblea Nacional. Candidato, agradecida por su visita el día de hoy a Entrevista a Benevisión. Nos acompaña Juan Miguel Mateo, se les candidato lista a diputado por el Estado de Carabobo por la Mesa de la Unidad Democrática. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado.